Una cosa es migración y otra cosa es el refugiado. Y no es lo mismo ser refugiado que migrante. Para ser migrante, usted tiene que cumplir muchos requisitos del país huésped. Usted va a ser un huésped. Una persona que va a acreditar que usted no va a hacer incomodidad a la situación citadina. Una situación de que usted va a poder sostenerse por sus propios medios. Digamos, las personas jubiladas son recibidas en cualquier lugar del mundo porque tienen su propio presupuesto que los va a sostener. Pero otra es la condición de refugiado. Verbigracia. Usted y yo vivimos la experiencia de noches que entraban mil personas de Nicaragua en los años 80. Y yo era el jefe de salud en esa época, en esa zona. Entraban mil. Una noche entraron cinco mil personas. Invadieron todos a Caliapa. No hayamos que hacer con esa barbaridad de gente. Y entonces a construir letrinas, a vacunarlos. Porque nuestro ser lugar de Danlí y alrededores teníamos que custodiarlo sobre epidemias, sobre las condiciones de contaminación que tenían, etcétera, etcétera. Eso se llama refugiado. Porque el refugiado asiste a un país para protección por sus, por ejemplo, situaciones de guerra. Lo que está ocurriendo en Siria. Esos son refugiados. Lo que está ocurriendo en África por cuestiones religiosas. Esos son refugiados. No son migrantes. La persecución por cuestiones sexuales que ocurren en los países musulmanes. Y que usted lo ha podido ver. Eso se llama refugiados. No son migrantes. El migrante es otra condición que necesita. Y tengo entendido que hasta este septiembre de este año hay una declaración en Nueva York de las Naciones Unidas sobre este respecto, la parte migrante. Porque los países están tratando de regular que la gente confunde lo que es un refugiado con una migración. Usted, yo o cualquier persona mayor de determinada edad y que podemos acreditar que tenemos una solvencia y que podemos sostenernos solos en cualquier país, somos bienvenidos. Esa es una situación de migración. Otra es por cuestiones laborales que usted tiene un trabajo que le van a dar que en ese país que usted está no existe. Pero la condición que se da en Honduras está aquí, en otro documento. Se habla del informe del relator sobre derechos humanos y desplazados internos de la República de Honduras, un informe de las Naciones Unidas. En donde estamos viendo que hay una situación, por ejemplo, en Honduras que es migración interna y otra lo que está ocurriendo, esa migración interna está saliéndose de los bordes de Honduras, ocasionándole ciertos problemas que pudimos escuchar de uno de los diputados que estaban representando a Guatemala, lo que estaba significando a Guatemala, y a México aún así. Sí, tuvimos la participación de una de las parlamentarias de México que habló con mucha propiedad y dijo que México también estaba actuando en una situación vergonzosa en relación a los hermanos centroamericanos y los demás países, porque México estaba haciendo alguna parte de un trabajo sucio y sin dar la oportunidad a la gente de su individualización, sin conocimiento tampoco de estrados judiciales, si así fuera el caso, o lo que fuera de escuchar a la persona cuáles son las razones por las cuales se encuentra en un territorio en forma ilegal. Entonces usted va a ver que en los informes que tienen, obviamente, los servicios de migración de Honduras y la Canciller de Honduras que los da de tener al dedillo, México también está haciendo el trabajo correspondiente, Guatemala va a iniciar un trabajo correspondiente. Tenemos varios aristas, con esto rápido que les estoy presentando. Una cosa es la situación de la persona que está legalmente en Estados Unidos, refugiado a través del TPS. No confunda, el TPS fue, esos son refugiados, no son migrantes. El refugiado se fue para allá porque aquí hubo una desgracia, y ustedes recuerden lo que nos ocurrió como nación. Una destrucción total del país y de la economía nacional. Entonces hubo un grupo de ciudadanos que se desplazaron para allá. Esos están protegidos bajo una situación de refugiados, son refugiados temporales, pues se llama programa TPS. Este, ya pasaron 20 años, se cancela, se les da un tiempo para que regresen al país. Esa es una lista, que es, ¿qué podemos hacer para los que están en Estados Unidos? Es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Cómo le ayudamos a la Cancillería? Porque la Cancillería hace un trabajo, pero la Cancillería necesita varias cosas, y eso nos lo plantearon en México, ¿cuál es? México desearía que nosotros nos integráramos a ellos, la Cancillería de Honduras tendría que hacer un trabajo en ese sentido, porque ellos nos pueden ayudar con sus cónsules móviles. México, mire que Honduras tiene morgues móviles, pero no tenemos un consulado móvil. Ellos adquirieron unos aparatos especiales que se están desplazando por toda la parte sur, y de los estados, del sur de Estados Unidos, para poder ayudar a resolver los problemas y hacer presencia. Ahora, parte del Tratado de Viena de Relaciones Consulares, radica en que también el Estado tiene la obligación de informar al país, al país para donde pertenece un ciudadano que tiene un conflicto, de comunicarle que va a enfrentar un juicio. En Honduras, las cortes hondureñas, cuando hay un ciudadano americano o un ciudadano francés, se comunica con la embajada respectiva, notifica el juez de que van a hacer una audiencia sobre esto. Pero yo desconozco, en primer lugar, si esa fluidez está ocurriendo. La cuestión es que se están desarrollando audiencias, todos los días, y durante todo el término, de diferentes ciudadanos hondureños, y yo desconozco si ha sido informado oficialmente la embajada de Honduras en Washington, y el departamento consular que tiene esta, que es la jefatura de todos los consulados al sur. Y luego, si la embajada de Honduras, le pregunté al señor, muy amable, por supuesto, a nuestro embajador en México, la verdad que me parece una persona que está haciendo un buen trabajo, le preguntaba yo si él tenía comunicación, su consul, el consul que tenemos asignado en la Ciudad de México, con la parte del norte de México, pero todos nuestros consules en el norte de México son consules honorarios. Entonces, por ejemplo, el consul honorario que tiene varios años de estar en Tijuana, ¿qué grado de participación puede tener él en audiencias que pueden ocurrir? ¿Qué cosas ha estado informando? Entonces, a todo esto no tenemos respuesta. Si soy honesto, hasta este momento no tengo respuesta. Entonces, uno se pregunta, en realidad, ¿de dónde es que no está funcionando? Porque si es una cuestión que tenemos que ayudar, eso lo planteaba don Mauricio Oliva, en la conjunción nuestra, en nuestra participación, nosotros vamos a ayudar, porque el Congreso es complementario del Poder Ejecutivo, y si nosotros podemos hacer algo para mejorar la parte operativa, porque es un nuevo problema que no está dentro del presupuesto que se llama de operación de la Cancillería. Entonces, creemos que en la gobernabilidad del país y para ayudar a nuestros ciudadanos podemos hacer algo. Ahora, ¿qué pasa, qué pusimos nosotros en la mesa de discusión ahí en México? Ahora, si quiere vamos por partes, si quiere vamos por partes. Porque queremos ofrecer, quiero que el público sepa que sí vamos presentando soluciones a los problemas, pero si trabajamos todos en conjunto, todos como nación. Y así debe entenderlo el público, así debe entenderlo el público. Más que nosotros queremos aquí que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo se enfrenten, no aspiramos a eso, no, esa no es nuestra aspiración. Nuestra idea es que el Poder Legislativo cree que los cónsules no están desarrollando una acción efectiva. ¿Por qué? Podría ser que falte una cuestión de comunicación. ¿Por qué? Pudiera ser que operativamente no tienen ese presupuesto. Tres, probablemente no nos hemos conjuntado operativamente con la oferta que tenemos de la Cancillería Mexicana de poder operar y comunicar cuando se den cuenta. Porque ellos tienen más todavía, bueno, tienen mayor facilidad económica. Entonces, si ellos nos podían servir para comunicarnos, tenemos un ciudadano que va a tener una audiencia que es un hondureño. Entonces, obviamente, operar, activar. Pero si no tenemos esa comunicación, ¿cómo podemos saber? Doña Nelly Jerez no sabe lo que va a ocurrir hoy en San Diego, por ejemplo. Ella no lo sabe. Tiene que haber una comunicación. Y los estados en el Tratado de Viena sobre Relaciones Consulares se obliga a una comunicación efectiva entre el ente judicial y las embajadas o consulados respectivos en zona. Entonces, nosotros creemos que tenemos que revisar esa parte. Y si México nos hace una oferta, ¿por qué va a haber una reunión nuevamente, Doña Nelly, en San Salvador sobre este tema? Pero nosotros tenemos que presentar qué acciones estamos tomando. Por ejemplo, Honduras logró en esta reunión parlamentaria lo siguiente, Renato. Toda persona, si usted lo hace fuera de este contexto, va a tener problemas. Tienen que pagar impuestos en todo México, todo, todo, todo lo que usted meta a México. Pase por Guatemala también hasta que entre Honduras. Entonces, nadie quiere venirse por tierra. Hemos logrado que los parlamentarios mexicanos van a emocionar dentro de su Cámara para efecto de que todo ciudadano de Mesoamérica que cruce México de retorno cruce México sin pagar tasas, gravámenes o lo que fuere. Y Guatemala, por consecuencia, se comprometió en documento de que los ciudadanos, por ejemplo, de Honduras, que crucen su territorio de regreso puedan cruzar su territorio sin tasas, gravámenes o lo que fuere. Yo en este caso, por ejemplo, ese documento, me gustaría que la Cancelería tratara de obtenerlo a través de la Embajadora en México y así ya tenemos algo por el cual haga los seguimientos respectivos el Servicio Exterior de Honduras. El Poder Ejecutivo...